Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y Fiscalía de Veracruz investigan a Eva Cadena, diputada local con licencia y excandidata de Morena a la presidencia municipal de las Choapas, Veracruz, luego de que fue exhibida en un video recibiendo 500 mil pesos en efectivo, presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. Aumentan 70% los homicidios en el primer trimestre del año y 75% están vinculados al narco, según la organización Semáforo Delictivo. Comité de Autorización de Escoltas a Exfuncionarios Públicos retira 34 elementos de seguridad al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, por lo que ahora cuenta con solo 10 escoltas y tres vehículos a su disposición. Fiscal Federal Estadounidense liga al gobierno de Coahuila con el narco y califica sus documentos como no confiables por la presunta complicidad de la Administración Estatal, encabezada por Rubén Ignacio Moreira Valdés con el Grupo Criminal de los Zetas. Organización Mundial de Comercio avala a México para imponer sanciones económicas a Estados Unidos hasta por 163 millones de dólares por restricciones a la venta de atún, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.